Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los chanciones de los pibes, los botines del cincuenta, rock and roll y bandoneón, cuando juega un juego y colan tres millones, colan las anclas, colan el corazón, colan el mundo y gira el balón, colan cinco de elección, como un orgullo de aquella canción, vamos, como los guayos cantores, de América y del mundo, vamos, a Chaiti se muestra amor, vamos, que la historia está cantando, con el ritmo de la teca, con la fuerza de la unión, vamos, 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 vamos arriba a la celeste, vamos.